61-38, Foxtrot, Charlie Lima. No coincide. Mala suerte. La matrícula no corresponde con el vehículo que estáis persiguiendo. Os vamos a enviar refuerzos. ¿Cuál es nuestra situación? ¿Nuestra situación? Un poco jodida, la verdad. El otro día alguien tiró café en el GPS y no tengo ni idea dónde estamos. Hay mucho en juego, no se nos pueden escapar. Voy a hablar con el comisario encargado de tu hogar.